Y el pie cambia, o sea, el pie que empieza la temporada provoca cambios conforme va avanzando la temporada. Los mayores cambios se producen en el antepie, en lo que es el área del antepie. Los cambios en el medio pie y en el retropie, también por el volumen que tiene el pie en esas zonas, no son significativos. Pero en el área del antepie sí son significativos. Y luego hay otro cambio que se produce también y que, a pesar de que estadísticamente no es significativo, para un futbolista sí lo es. Y es el cambio en longitud. A lo largo de una temporada, en un deportista, en un jugador de fútbol profesional, el pie cambia sobre uno, un centímetro y medio de longitud. Claro, estadísticamente, cuando haces las pruebas estadísticas, no es un cambio significativo, pero claro, un centímetro, un calzado, como comentabas al principio, tan estrecho, que además si le vas a tener que luego de colocar un tratamiento va a ser determinante también. Ese cambio, a pesar de no ser significativo estadísticamente, sí que es determinante a la hora de conforme va avanzando la temporada. De hecho, te vas dando cuenta que patologías que no están a principio de temporada aparecen después. Y porque datos se hacen determinados puntos con la lateral del primer dedo, que es una principio de temporada que no se han puesto la bota, no está ahí, conforme va avanzando la temporada aparece. Y es porque el futbolista no cambia de bota, la va renovando cada dos, tres meses, con lo cual son botas nuevas siempre, pero el pie se iba cambiando, sí se va haciendo un poquito más grande, podemos decirlo así, tanto en área como en longitud. Y ese es un dato que tenemos que tener en cuenta.